Este año está organizado por el Estado, acompañado por otras instituciones, en este caso Pais, y los veteranos de Guerra Luján, que están todos invitados para que concurran. Cabe decir que ya es el último día de presidente, asume Nacho Parra, así que bueno, también me despido de ustedes como presidente, pero siempre vamos a conservar la amistad. El 2 de abril vamos a estar ahí, acompañando a nuestra gente, como lo hicimos siempre, con nuestro pueblo, con los chicos, con las autoridades, y bueno, para conmemorar ese día, que es el día de los caídos en Malvinas, y también de nosotros que todavía estamos. Pero siempre de nosotros es más el recuerdo permanente hacia ellos, y también siempre decimos, que no es oficialmente como título, pero recordamos a los caídos post Malvinas, que la familia siempre nos acompaña. ¿El horario de este acto, Juan, a Cora comenzaría? Para avisarle a los vecinos, ¿no? Sí, el acto comienza a las 10 de la mañana, y en caso de lluvia, se hace en frente, así en diagonal, que es la sede de Pais, sobre la calle 9 de Julio. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que la gente también nos acompañe, en esta fecha tan significativa y cara de nuestros sentimientos, ¿no? Bien. Bueno, en esta oportunidad, con un hecho, con un acontecimiento diferente, por el pedido del Papa, ¿no? Del Papa Francisco. Así que preguntarte sobre eso, ¿no? Sobre el pedido que tengo entendido ustedes, aparte han estado junto a él, así que hacer hincapié en eso. Sí, en la visita que ya hace dos años realizábamos a Juan el Papa, cuando le llevamos el proyecto del monumento en Malvinas, legado, viviente y memoria, donde se recuerda a través de la vida de un arbusto a cada compañero nuestro, los 649 en forma rectilínea, pero en forma de Malvinas, con el nombre de todos respetuosamente ordenado, nos pidió que no solamente lo recordáramos todos los días, sino especialmente el 2 de abril, colocáramos una ofrenda floral en el nombre suyo. Así que llueva o truene, estaremos ahí colocando y respetando ese, como decir, como un legado que nos dejó. Y bueno, lo vamos a hacer con mucho gusto dentro del acto oficial o después del acto oficial lo vamos a hacer. Hola. Como un acto pequeño de la institución, siempre a nosotros nos gusta sumarnos al acto oficial porque es el acto donde están todos los chicos, ¿sí? Es el acto que compartimos con la gente del pueblo, no tenemos un acto particular. Pero en este caso va a haber una excepción chiquita por este pedido especial, ¿no? Significativo también, por supuesto. Sí, nada más y nada menos de un pedido del Papa, entonces es más que importante. Sí, sí, es importante para los que profesamos esta religión y bueno, y los que no siempre también la respetan, por supuesto.